¿Cómo está, Padre Luis? ¿Qué dice? Muy bien, muchas gracias por la visita. Por favor, un placer. Día más que importante, ¿no? Hoy, 7 de agosto. Así es, tenemos al patrono de la capilla, San Cayetano. ¿Por qué cree que la devoción por San Cayetano se ha difundido tanto? No solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Porque es increíble lo que estamos viendo hoy en los medios de comunicación realmente de todo el mundo, Padre Luis. Sí, es porque es patrono de la Providencia, y acá en Argentina especialmente del trabajo. Entonces, ciertamente, como falta trabajo, a veces la necesidad hace que uno recurra más a Dios y a los intercesores, a los que Dios nos da como ejemplos y, de paso, interceden por nosotros. ¿Quién fue Cayetano, Padre Luis? Cayetano, un sacerdote. Bueno, hizo su labor pastoral como cualquier sacerdote, lo que sí, es fundador de una congregación. Y también se dice de él que restauró o vivió como los apóstoles. O sea, un estilo de vida muy austero, muy pobre y con muchas obras de caridad. Y proviene de una familia muy acomodada en su sociedad, Padre Luis, ¿no? Sí. Eso es lo que dicen justamente. Sí, sí. Y es como, no es exactamente igual, pero como San Francisco es así, que deja todo, digamos. Personas que tienen todo y por Dios, por la riqueza de Dios, dejan todo y son pobres. Argentina está atravesando un momento muy difícil, ¿no? En este momento. Así que quizá muchos van a venir no solamente para agradecer en esta situación, en esta circunstancia tan difícil, sino también para pedir trabajo. Y así es. Sí, pedir por la patria, porque en realidad el trabajo depende también de los gobiernos y también de, bueno, de toda la sociedad. Entonces Dios nos pone a nosotros como instrumentos para ayudar en esto. Y San Cayetano nos intercede para que haya paz también en nuestra sociedad. ¿Cuál va a ser el mensaje central hoy de esta celebración? Y caminar con San Cayetano hacia Dios, o sea, con obras de caridad. Ese sería el mensaje. ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Salen de aquí de la parroquia? De aquí de la capilla y hacemos algunas cuadras y volvemos. ¿Todo por acá, por el barrio San Carlos? Sí, sí, por acá, por el barrio. Bien. Padre, gracias. Como siempre habrá bendición de panes, como siempre, como todos los años, ¿no? Así es, al final de la celebración de la misa, bendición de agua y de pan. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes, una bendición. Hola, dos minutos, por favor, ¿cómo estás? Muy bien, ay, bueno. ¿Cortivo de tu presencia? Y agradecimiento, como siempre, como cada año, siempre a San Cayetano. Es una bendición tener trabajo, ¿no? Claro que sí. Y cuando falta el trabajo, se vive un momento muy difícil. Es verdad, eso sí. ¿Estás emocionada? Sí, sí. ¿Venís todos los años? Sí, todos los años vengo, sí, sí, sí. Soy devota y siempre agradecida. Muchas gracias. Por acá, dos minutos, ¿cómo le va? ¿Por qué viene hoy aquí a la capilla a participar de la misa? Porque venimos siempre, siempre. Anoche también vinimos a rezar y a hacer todo lo que se hace. A las 12, ¿no? ¿Se abrió la capilla como todos los años? Sí, anoche a las 20 la misa. Ah, tempranito. Tempranito. Así que ahora seguimos todos. Nos encanta. Vos sabés bien que siempre venimos. Sí. Así que, preguntar a otras más personas que andan más, así que... Sí, por supuesto. Todo bien. En su caso, para agradecer, para pedir trabajo por la familia. Mirá, en agradecimiento, principalmente agradecimiento. Totalmente agradecimiento a todos, más a San Cayetano, especialmente que su día. Gracias. No, por favor. No, por favor, motivo de tu presencia. Sí, agradecer. Agradecer. Agradecer, sí, sí, sí. Solo agradecimiento. Gracias, gracias, siempre gracias. Y pedir seguramente por aquellos que no tienen trabajo, ¿no? Exactamente. Salud, trabajo y bueno, y para todo el que lo necesite. ¿Venís siempre? Siempre. ¿Todos los años? Siempre, sí. Muy bien. Ahora la bendición de panes al final de la misa también. Todo, 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 sí. ¿Qué se hace con ese pan, María? Bueno, yo en mi caso lo dejo hasta el próximo año. Lo guardás. Este año, ahora llego, cambio, tiro el que tengo y dejo este. Y así hace mucho tiempo. Qué bueno. A la protección del hogar. Sí, sí, para todo, para todo. Sí, 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 bueno, a ustedes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Por qué tu presencia hoy aquí? Y primero y principal para agradecer por los trabajos, por todo. Y otra también para la misa de mi papá, que va a nacer 20 años, ahora el 11. También. De su partida. 20 años de su partida, sí, por eso quería venir también. ¿Preparada para caminar en la procesión? Sí, sí, acá lo llevo conmigo. Muy bien. Al santo. ¿Siempre? Siempre, siempre, siempre. Toda la vida. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola, Rosita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y en el día de San Cayetano. En el día de San Cayetano. Sí, así que le doy este... Lo felicito a todos en esta celebración tan emotiva. Y dando gracias a San Cayetano por el año regalado, a pesar de todo lo que ha venido, pero uno no lo lleva en cuenta, porque lo lleva con amor. Entonces, ahora pido nuevamente por el trabajo, por la salud, por el pueblo, por una familia, por la familia en paz. Todo el amor que se pueda dispensar a la familia, no hay que perderlo, más ahora en estos tiempos. Así. Y pedir por la familia, ¿no? Para que a los hijos y a los nietos no les falte el trabajo. Entonces, que no les falte el trabajo, el pan y el trabajo. Y también, sobre todo, la salud, ¿no es cierto? Y la unión. Por la juventud, menos. Por el Santo Padre, el Papa, que tanto pide, que recemos por él. Y rezaremos con mucha fe para que, si Dios quiere, se nos haga que venga a Argentina, ¿no es cierto? Como se ha prometido. Ojalá. ¿Viene siempre, Rosita, el 7 de agosto? Sí, siempre, desde cuando estaba mi esposo, ahora que desde el cielo está, soy infantable. Y hay una nieta mía de don Cristóbal, que es catequista, que anda conmigo ahora. ¿Se preparó para caminar? Sí, estoy preparada, dispuesta, como no llevo los años en cuenta, cada vez en vez de más tengo menos. Rosita, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la nota. Rosita, muchas gracias. 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 Rosita, muchas gracias.